La noticia de Manfred Ugalde tras confirmarse que será nuevo futbolista del Spartak de Moscú de la primera división del fútbol de Rusia tiene a todos todavía en shock en Costa Rica. No pueden creer cómo con 21 años decide marcharse a un fútbol que está vetado por la FIFA por todos los organismos que manejan el fútbol y no pueden jugar competencias importantes porque hay problemas políticos, problemas bélicos, es una liga que tiene muchos bloqueos. El futbolista Manfred Ugalde terminó marchándose a esta liga cuando estaba en una de las mejores de Europa, en la sexta mejor liga de Europa, con un equipo importante que es el Twente, que estaba compitiendo de buena forma, estaba siendo figura del equipo, pero de la noche a la mañana, amigos, el futbolista decidió que irse a Rusia sería la mejor opción para su carrera y al menos lo que se maneja es que sería una cuestión monetaria. Manfred Ugalde se convierte así en el costarricense más caro de toda la historia. El futbolista por el cual han pagado muchísimo dinero, 15 millones de euros, una cifra récord, no solamente para el Twente. El futbolista que había logrado ser el tico más valioso es Keylor Navas, con su traspaso al Real Madrid de 10 millones. Pero ahora Manfred Ugalde, con su traspaso al fútbol de Rusia, al Spartak de Moscú, se convierte en el tico más caro de todos, por el cual han pagado muchísimo dinero. Son 15 millones de euros, es una cifra altísima. Y no me quiero imaginar el contrato de cuatro temporadas que le ofrecieron, que ha de ganar por temporada varios millones como para decir, me voy al fútbol de Rusia. Pero amigos, no sé si será buena o mala noticia para la selección de Costa Rica, pero Manfred Ugalde podrá debutar en la Liga de Rusia hasta el mes de marzo. Hasta el mes de marzo podrá jugar Manfred Ugalde, poco más de un mes y varios días, para que juegue el futbolista en la Liga de Rusia. ¿A qué se debe esto? Y es que hay un parón por el invierno. Entonces los equipos están disputando varios partidos amistosos ahí para mantenerse a tope, pero no hay liga, no hay competencias, solamente partidos amistosos. Y el tico, amigos, tendrá que esperar hasta el 3 de marzo para poder jugar su primer compromiso con el Spartak de Moscú. Será ante el Zenit, equipo que marche en la segunda posición de la tabla de la Liga de Rusia, el primer partido que va a disputar Manfred Ugalde en la Liga de Rusia. O sea, va a estar, no con una competencia alta, sí va a jugar amistosos, pero no como lo estaba haciendo en el tuente, que estaba de lleno en la Liga jugando jornada tras jornada, pero ahora solamente va a jugar unos cuantos amistosos. No es lo mismo, no es lo mismo allá estar compitiendo en la Liga. Pero bueno, amigos, esta es la decisión polémica del futbolista, la cual ha recibido grandes críticas, porque nadie todavía logra creer que el futbolista decidió a los 21 años marcharse al fútbol ruso, que seguir triunfando en el fútbol de los Países Bajos. ¿Pero qué opinan ustedes, amigos, de esta decisión? ¿Su opinión real respecto a esto? ¿Creen que el dinero vale más que crear una gran trayectoria en el fútbol europeo? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!